La potencia generada por tu corazón en un día es lo suficiente para mover ¿cuántos kilómetros un carro? 10 kilómetros, 5 kilómetros, 20 kilómetros, 32 kilómetros. ¿Respuesta? Tu corazón tiene la potencia de mover un carro hasta 32 kilómetros en un solo día. Estamos de vuelta en Un Show con Tutti, gracias por su sintonía, ya llegamos al final de nuestro programa y por supuesto que no podemos terminar el programa sin poder dar buenos consejos y consejos prácticos para todos nosotros, para que revisemos número uno, cómo estamos viviendo, porque tendemos los seres humanos a decir, estoy bien, porque hoy me siento bien nada más y no revisamos realmente si estamos fallando en algo o si algo puede fallar en un corto plazo porque no estamos manejando adecuadamente nuestra salud, nuestros hábitos, etc. Me encuentro ya con quienes ya nos han acompañado anteriormente, un par de doctores, pero también la licenciada Belmarie Claverie, ella es nutricionista, ella es de la Liga contra la Obesidad y el Sobrepeso, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por estar con nosotros. Me gustaría empezar contigo porque creo que hemos hablado de varias cosas, excepto muy de pasadita de la nutrición, de la alimentación. ¿Qué consejos prácticos nos podrías dar tú para poder prevenir enfermedades cardiovasculares? Algo muy importante que acabas de decir es la prevención. Eso es lo que tenemos que hacer desde el inicio. Esa es la clave. Lo más importante, el comer cinco tiempos de comida al día, no esperar mucho tiempo para comer, al igual que consumir alimentos que no sean altos en grasas, no fritos, no empanizados, no alimentos que rebocen de grasa, uno casi que la servilleta y podemos sentir esa grasa. Aumentar el consumo de proteína, pero proteína, carnes magras, pollo, pavos, leche descremada, quesos descremados, disminuir los embutidos. Estos tienen una gran cantidad de sales, al igual que de grasa. No la vemos, pero tienen mucha grasa. También es muy importante que por lo menos consumamos entre cinco y seis porciones entre frutas y verduras al día, que a veces eso es lo que más al lado dejamos. Lo que se queda por ahí, si es cierto. Cereales integrales son muy importantes. No necesariamente tenemos que discriminar al arroz, al pan, pero los podemos convertir en integrales para poder darnos esa saciedad, el poder también disminuir el colesterol, disminuir los niveles altos de azúcar en la sangre. Y por último, pues incluir en nuestra dieta los pescados azules. La fuente de omega 3 es la que nos va a ayudar a disminuir el colesterol malo. ¿Cuáles son los pescados azules? Porque a mí ya me llegan los filetitos blancos. A ver, digo, es bueno ir aclarando todas las cosas. Sí, es muy importante también conocerlos. El pescado azul, uno de ellos es el atún, el salmón, las sardinas, pero una sardina fresca, no una sardina enlatada. Estos pues enlatados ya contienen un poco más de sal, que si una persona es hipertensa no le podemos dar ese incremento de sal. ¿Qué pasa con los niños? Porque muchas veces, bueno, eso para uno de adulto dice, bueno, voy a ir cambiando dietas, pero como son niños apenas y están creciendo, que coman dulces, que coman no sé qué, y tal vez no cuidamos tanto su dieta y se ha visto un incremento muy grande en obesidad infantil. Sí, Guatemala tiene uno de los índices más altos, tanto de desnutrición como de obesidad infantil. Sí. Y la obesidad infantil se puede prevenir, pero si los padres tenemos malos hábitos, los niños van a tener malos hábitos. Con ellos no se tiene una dieta restrictiva, con ellos pues les fomentamos el consumir más frutas, más vegetales, desde pequeños empezar a consumir cereales integrales. Si se quieren comer un pastel, que se coman un pastel, pero que no sea de todos los días, en todo tiempo de comida. Les tenemos que enseñar a comer. Y eso es importante, con el ejemplo también ir enseñándoles a ellos. Doctor Mota Pensavene, ¿qué recomendaciones en cuanto al ejercicio podemos nosotros implementar en nuestra vida? Porque a veces uno me incluyó. Es que no tengo tiempo para estar una hora, dos horas en un gimnasio. Me encantaría poder ir a nadar, pero en lo que llego, en lo que me cambio, en lo que me... Después, ya solo con eso a veces me complicó la vida. Pero en casa, a diario, uno mismo podría ponerse ciertas rutinas. ¿Qué recomendación nos daría? Sí, definitivamente no tenemos que estar necesariamente en un gimnasio para hacer ejercicio. Lo podemos hacer perfectamente en casa o alrededor de la casa, en un parquecito que tengamos. Por supuesto, lo que tenemos que fomentar es el ejercicio aeróbico. Cuando hablo de ejercicio aeróbico, no significan los aeróbicos normalmente de gimnasio. La musiquita, dices. Exactamente. Sino que significa en presencia de oxígeno. El ejercicio aeróbico es el caminar, es el trotar, es el correr, hacer bicicleta. Y hay varios ejercicios en sí que nos incrementan frecuencias cardíacas, que son también de tipo aeróbico. O el subir gradas, por ejemplo, que es muy bueno. Lo importante con el ejercicio es saber dosificarlo en forma adecuada. Porque a veces, muchas veces, nos pasamos haciendo ejercicio todo el año y no miramos el beneficio adecuado. Entonces, yo lo que recomiendo acá es que en cuanto a frecuencia sea por lo menos tres veces por semana. ¿Cuánto tiempo tres veces por semana? Que es la duración. La duración de 30 minutos a 60, por supuesto. Si yo soy alguien que no estoy acostumbrado al ejercicio y me voy a introducir a él, tengo que comenzar con menos. Por ejemplo, unos 10, 15 minutos. Y cada semana ir incrementándole 5 minutos hasta que esté haciendo más de 30 minutos. ¿El por qué los 30 minutos? Se ha demostrado científicamente que cuando comenzamos a quemar grasas, que es uno de los problemas, tenemos que hacer más de 35 minutos de ejercicio. La primera fuente de energía son los carbohidratos. Entonces, cuando ya no tenemos el combustible de carbohidratos, el cuerpo utiliza el combustible de las grasas. Y es cuando comenzamos a quemar las grasas. Pero generalmente es después de 35 minutos. Y algo importante tiene que ser un ejercicio continuo y moderado. A veces mucha gente dice, bueno, es que yo en la casa me pongo a trapear, a barrer y a hacer varios oficios. Sí, por supuesto. Pero probablemente anda el programa de Tuti y quiere parar sin momento. No, porque es demasiado interesante. Gracias, doctor. Gracias. Entonces, lo que necesitamos es realmente un ejercicio continuo. Otras gentes dicen, bueno, es que yo voy todos los días a un supermercado o a un shopping center y voy a caminar. Sí, pero mira la primera vitrina y se queda parada. Dos, cinco minutos. Sí, exacto. Entonces, ese no es un ejercicio continuo. Entonces, necesitamos realmente dedicarle tiempo. Así como dedicamos tiempo para comer, dedicamos tiempo para dormir, también para el ejercicio, para beneficiar realmente el organismo. Excelente. Doctor, finalmente con usted, doctor Guzmán, recomendaciones finales para poder prevenir algún tipo de lo que hoy hemos estado hablando, accidentes o enfermedades cardiovasculares. Bueno, en realidad las recomendaciones que uno debe de hacer son básicas. Ya se dijeron en general y hemos estado mencionándolas, pero muy bien lo ha hecho la Federación Mundial del Corazón, la World Heart Federation, tiene un programa implementado que cada año, el 29 de septiembre, se celebra el Día Mundial del Corazón. Y en esa línea, la campaña publicitaria de esto es concientizar a todas las personas de esto. Manejan cuatro cosas principales, que es nutrirse bien. ¿Cómo nutrirse bien? Incluyendo una porción de verduras todos los tiempos de comida. Esa es una de las recomendaciones que se debe hacer. Una de frutas y una de verduras. Luego, hacer ejercicio. Incluirlo en la rutina de familia. La recomendación que hace la World Heart Federation es incluya en su familia una actividad recreativa que incluya el ejercicio para todos. Deje de fumar, ¿verdad? Y manténgase controlado. ¿Controlado cómo? Conociendo cuatro números principales que son los que tenemos que conocer. Primero, su peso. El peso no es un peso estándar. Yo no puedo pesar lo mismo que pesa una persona que es más alta que yo o más baja que yo. Entonces, el peso va en relación a su estatura. Hay que conocer el peso y esa relación para saber que está normal. Luego, el siguiente número es conocer su presión arterial. Por lo que ya habíamos dicho, la hipertensión arterial puede ser que no tenga ningún síntoma y uno tener hipertensión arterial y eso le trae problemas cardiovasculares. ¿Cada cuánto debería uno tomarse la presión? Se la debiera de tomar si es que usted no tiene hipertensión una vez por año. Ok. Si usted tiene hipertensión, cada vez que su médico lo considere conveniente. ¿Por qué? Porque puede ser que su médico, porque usted no está controlada, la cite cada dos meses, cada tres meses o le diga, bueno, usted ya está controlada, la voy a ver dentro de cuatro meses. Ya. Entonces, eso varía. Ok, muy bien. Una vez usted tiene hipertensión, no hay un número estándar. Muy bien. Y el siguiente número que debemos de conocer es el colesterol, por lo que decíamos. No duele, el colesterol no duele y si no lo mido, no sé cómo está. Y finalmente, el último número que debemos de conocer es el azúcar, la glucosa en sangre. Claro. La glucosa en sangre es básica por lo que decíamos, las personas se mueren, los diabéticos o las personas con problemas de glucosa, se mueren de enfermedades del corazón. Entonces, esos son los cuatro números que debemos de conocer que va ligado a otra campaña publicitaria que se maneja en los Estados Unidos por parte de la Asociación Americana del Corazón, que se llama Conoce tus Números Saludables. Y entonces, les recomiendan a todo el mundo conocer estos cuatro números. Claro. Peso, colesterol, presión y glucosa. Eso es lo básico para que usted tenga una adecuada salud cardiovascular, mantener todos esos números. Igual, no le puedo decir cuál es el número ideal, así como con el peso, porque con el azúcar depende si usted es diabética o no es diabética. Y la actividad que se tenga y todo esto. Con la actividad que se tenga. Luego, con la presión arterial igual, no es lo mismo no ser hipertenso que ser hipertenso. Y entonces, conocer los números, pero conocerlos que los sepa interpretar un médico. Exacto. Saber cómo están mis números, sino poder tener la asesoría de un médico que le pueda orientar cuáles son sus mejores números para tener salud. Importantísimo. Muchísimas gracias a los doctores, gracias a usted licenciada también, gracias a quienes hoy nos han acompañado para poder tratar este tema de las enfermedades cardiovasculares. Ojalá lo deje a usted con la inquietud de mejorar su vida, porque por muy bien que nos sintamos, qué maravilla que nos sintamos bien, no quiere decir que por ahí se esté formando algo que no sentimos, que no da ninguna señal y que eso nos pueda traer alguna complicación en un futuro. Y sé que todos, todos queremos vivir y vivir bien y sanos y felices sobre todo. Muchas gracias nuevamente, éxitos. Y a usted también, recuerde que todos los días nos vemos por aquí, siempre, 7 y media en punto, con repeticiones a las 2 de la tarde al día siguiente. Un besote para usted y que la pase muy bien. Un besote para usted. Un besote para usted. Guatevisión presentó Viajamos fuera de Guatemala en busca de sorpresas para ti. No te pierdas nuestra entrevista con Productores de Grammys, este lunes 14 de octubre. Un show con Tutti, edición especial Miami.